Me acaban de banear por usar chat, pero si yo no uso hacks, que movimiento, que yo no soy hacker, me cago en la leche que estoy grabando, como voy a usar hacks Todo por el rango, que haces, que haces, que haces, que haces Aquí estás, la has cagao, si, 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 la has cagao Oh pequeños, oh pequeños, muy buenas a todos y bienvenidos a una nueva partida de puente troll para puentes Oh, válgame, que lío, eh Bueno, darle un buen like al vídeo, vamos a hacer un puente para atrapar al jugador y luego con la TNT reventarles la cabeza Manitas arriba, darle un buen like y activa la campanita cuando te suscribas al canal Vengo de la mina y he cogido diamantitos Oh, tendríamos botas, pero bueno Vale, os he ahorrado la minería porque digo, oye, yo que sé, a lo mejor hay gente que no le gusta verlo A la mayoría de mis vídeos sí que la ve la gente, pero hay gente que no, así que voy a dejar aquí quemándose todo esto Para hacer el puente que quiero hacer hoy Eh, voy a dejar quemándose el iron Y necesitamos un montón de madera, así que Voy a coger por aquí esto Hacemos así Y cogemos toda la madera posible Lo que queremos es dejar atrapado al jugador y luego reventarlo Ay, la paja Es la primera vez que grabo con estas texturas el puente Puede ser brutal He visto antes un jugador allá abajo y digo, what the fuck, ¿qué hace allí? Los puentes sabéis que ahora se van a colocar en cuatro minutos y ya todo el mundo se empieza a dar duramente contra el muro, ¿vale? O contra los puentes Vale, vamos a coger más paja Vale Y necesito bastante, bastante madera para hacer los puentes que quiero hacer, así que Es un puente que ya he hecho en un vídeo, pero falló una cosa y es que lo hice muy rápido, así que No cayeron tantos como pensaba y la lié un poquito, pero bueno, tranquilos Tranquilos Porque esto va a salir Esto va a salir Pero bien Podríamos hacer también un puente de lana Con carteles, pero bueno, como ya tengo pensado hacer el troll El que te deja atrapado, pues este lo haré otro día Así que vamos a coger la lana Para disimular un poco también, porque yo que sé, a lo mejor si pongo lana Eh, se lían un poco Vamos Vamos Vale Creo que con esto será Suficiente Hay muchos hackers en la partida, por cierto Hay un montón La gente no para de quejarse En plan, en mi equipo hay dos hackers, en el mío hay uno Y la gente, pues, se anima Eh, ¿estás mirando mi horno? Déjalo Vale, vamos a ver Voy a hacer las botas por aquí Con los diamantitos que he conseguido Al final he pillado siete Cuatro Y tres del pico, genial Ay, pollo Fuera de aquí Bueno, ya no Eh, vale, vamos a ver Voy a hacerme la pechera por aquí Que es lo más tocho Voy a hacer también un arma De madera como voy A ver un momento El oro no vale de nada aquí, así que Vale, vamos a hacer varias escaleras Para subir al puente, ¿vale? Y que ya suban directamente a la trampa La paja Hacemos así Tenemos pan Y listo ¿Vale? Voy a hacerme una espada A lo mejor me la debería de haber hecho de diamante Pero bueno No problem Ahí está ¿Cómo va esto? Calentito Necesito más madera por aquí A ver No te creas que hay tanta Pensaba yo que había más en esta partida Pero bueno Vamos a reventar aquí el puente Esto podría ser una trampa perfectamente Y seguro que alguno caería por aquí Pero bueno Todos podrían ser troleos de B-Boy O B-Boy A ver Vamos a coger por aquí Más Tío, da asco coger De esta manera la 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 madera Voy a tener que coger esa, ¿en serio? Ah, aquí hay más Mira este que listo Eh, que pechera que lleva Es posible que gane mi equipo Eso sería un problema, ¿eh? Porque entonces no podría traer a jugadores Para que sean troleados Vamos Vamos Vale Creo que con esto ya tengo que tener de sobra Se ha caído arriba Me cago en la leche No hay árboles Está todo puesto por troncos Y es un poco Caótico Vale, queda un minuto Así que vamos a hacer Unas losas Ya veréis por qué El hacha lo tengo ya puesto Vale, voy a hacer más escaleras por aquí Yo creo que ya está Yo creo que todo está perfecto Para que salga adelante Así que listo Voy a ir preparando el puente Espera un momento Ojo Vale Quedan segundos Lo persiento Vale, botas Casco Solo nos quedan los pantalones Ay, si tenía ya Tenía ya botas de diamante Joder Bueno, me sobra, ¿no? Sí No problem Amigo ¿Estás preparado? Voy bastante bien, ¿eh? Así que no me voy a quejar Para nada Porque la cosa creo que saldrá todo bien El puente lo voy a hacer Cuando se coloque el puente ya O sea, a partir de este puente Hacemos el puente para allá El que caiga abajo Al final va a morir Así que Uy, lo podríamos hacer por aquí ya, ¿eh? A ver Sí Podríamos hacer uno aquí Lo voy a hacer Si no pillo agua Ostras, no te creas que pilla muy bien Vamos a ver Ahí Podemos subir Vale 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 En cuanto pille el agua Le hemos cagado Vale, una vez subimos aquí Colocamos las losas Importantísimas las losas Para que se quede un bloque y medio de altura Ahí, ¿veis? Ahora hago Ojo Ojo Oh ¿Qué carajos? Me acaban de banear Por usar chat Pero si yo no uso hacks ¿Qué movimiento? Que yo no soy hacker Me cago en la leche Que estoy grabando ¿Cómo voy a usar hacks? Chat detection O sea ¿Que me has detectado qué? Si tu servidor Basura Tiene lag Y tardo en caer Yo no estoy usando hacks Pero ¿Pero por qué me pasa esto a mí? ¿Pero qué clase de broma Macabra es esta? O sea Son trampas No son hacks A tomar viento Vamos a jugar Una partida en Skyward O sea A mí no me van a banear Injustamente Diciendo No me da la gana Me han baneado Dos veces Entra otra No la voy a poner Pero ha sido una locura Manitas arriba en el vídeo Estamos en Skyward Aquí lo único que voy a tener que hacer Es cambiar Lo que es La TNT por el arco Uf Aquí me van a atacar un montón Me van a Ya viene el tío Ya vienen a por mí Joder tío Es que esto va a ser una locura Aquí también Vienen a por mí No van a ir a otro lado O sea Van a venir Directos A por mí Lo veis Que no es casualidad Ni nada Ojo Hay que meterles Hay que meterles Uno menos Pero ese Ese va peor Buah tío Que pesadilla Ay 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 Ojo 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 Soy Legolas Tu pollo te lo he matado Por listo Ojo Por ahí Por ahí Bueno Hay que dejarlo No me va a dejar él a mí Así que Tío Vienen todos por ahí A por mí Pero Pero que desecho yo Pero quién Porque juegan tan Mal Tío Qué injusto Jugar así es De verdad Una pesadilla Lo siento pollo Te van a matar igualmente Mejor que lo haga yo Voy a irme de aquí Pero no me dejan Tío Es que no me dejan O sea Esto es un asco Míralo Esperando ahí Pero Si no Estuviera el rango Tú no vendrías aquí O sea Es así de simple ¿Por qué tío? Ese viene ahí Ahora Esto está muy mal Pero bueno Vamos a ver qué hacemos Esto es una locura Esto es una locura Yo no sé ni Cómo se me ocurrirá A mí Grabar esto aquí Es que Mira este Vale Ojo Podemos hacerlo Solo tengo que cambiar La TNT Por Bloques Que muevan Al jugador Por ejemplo Un arcazo Mataría al jugador Viene por arriba Qué pesados Todo por el rango ¿Eh? Todo por el rango ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? Y es que encima los mato Que es que es lo peor aún Eso ya dice Bueno, bueno Aquí hay algo que no me cuadra Que es que los mato encima O sea Ya ¿Veis? He escuchado algo Es que esto da miedo Tío Esto Esto Da mucho miedo De verdad Yo así no puedo jugar Tranquilo, ¿eh? Es una locura Este rango Es una locura Pero una locura Un locurón Vale, pues por aquí Sería que viniesen Voy a poner las losas A ver si me da tiempo O sea Qué fuerte que no me dé tiempo Hacer esto Con lo fácil que es Ponemos esto aquí Porque aquí ya podríamos subir ¿Lo entendéis, no? Así que Voy a poner esto aquí Y como él va a venir Y se va a tirar Tendría que haber hecho esto Un poco más Para allá Ahí mejor ¿Veis? Mucho mejor Aquí ya tapamos Y la idea sería lanzarnos Por este lado A algún sitio aquí Que estemos Pues seguros De no morir Y desde aquí Meterle un flechazo Y reventarlo Si lo puedo hacer Va a ser espectacular Es un Si sé que el puente funciona O sea El puente funciona perfecto Así que Vienen por aquí, macho Me cago en la leche Me cago en La leche La leche Pero por ¿Qué me pasará Esto a mí? Ojo, eh ¿Qué? ¿Con qué me ha dado? ¿Con un misil? ¿Es posible que me haya dado Con un misil? Vamos con otra Mirad Tenemos hoy Aquí en el kit Diez flechas Y un arco Esto no me acordaba yo Esto no recordaba yo Que estaba en minecraft Manitas arriba Vamos a ver aquí Si no me atacan tanto Bueno, este parece Que viene ya ¿Estás seguro? Pensároslo bien Pensároslo muy bien A ver si me voy a enfadar Y vais a morir todos Vamos a ver Mira ¡Ay! Claro Mira, se está haciendo un cañón de TNT Lo has hecho mal ¡Qué bueno! Bravo Un aplauso Para ese señor Vale, vamos por aquí Voy a ver si preparo el puente Tenemos flechas Así que estoy un poco tranquilo Más que antes Porque antes era una locura Tú no vendrás aquí, ¿no? No se te ocurra Si no quieres Darte duramente contra mí Vale, pues Vamos a hacer por aquí Corriendo los crafteos Vamos, bivoy Sería hacer unas escaleras Unas losas Para que se quede atorado Y listo Así que Vamos a ver estos Está tardando tanto en irse de la isla Que al final Viene uno por ahí, ¿eh? ¿Me puedo esconder antes de que me vea? Sí, 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 sí Yo creo que no me ha visto Hay que aguantar como sea Hasta que Yo creo que ahí me ha visto Me ha visto ¿No? ¿Me habrá visto? Juer, vaya escondite, tú Para no verme Juer Vaya nubi ¿Habéis visto eso? Lo podría haber matado ahora mismo Pero Juer El escondite Bueno Vale, vamos con la trampa Vamos a hacer corriendo aquí esto Me voy a alejar un poquillo ahí Sería empezar a subir por aquí Vale Vale Y aquí ya Iría lo que es la trampa Vamos a ver si coloco estas escaleras Esto está un poco alto, ¿eh? No Tiene que ser ya aquí Colocar la losa por aquí Justo aquí Sé que va a funcionar el puente Porque Si no te atacan así a lo bestia Esto funciona de lujo Pero Ahora hacemos esto así Y solo tiene que venir el tío Por ejemplo Ese que viene por ahí Vamos a ver si lo mato Ojo, ¿eh? Que puede tener arco o lo que sea ¿Dónde está? ¿Dónde está? Si venía por ahí Vale, pues Solo tenemos que Dejarlo aquí atorado Saltar Y lanzarle un flechazo Y creo que morirá Se viene ya para acá, ¿eh? Vale, vale, vale Esto se queda puesto aquí Debería de coger más materiales Pero voy a hacer como que vengo Desde allí o algo así Esto tenía que haberlo quitado Oye, aquí había TNT Puedo petar alguna, ¿no? O sea Puedo hacer así Creo que aquí había TNT Juraría que sí Sí, señor Vale, me vienen bien Porque voy a explotar la parte Donde está la isla Esta por lo menos La otra no Pero esta Mira No ves No ves No ves Oh Disfruta la fruta Ostras, que viene el otro ya Vamos Vamos ¿Dónde está? Viene, ¿eh? Vale, bloques en mano Una Dos Tres Vamos Aquí estás La has cagao Sí, 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 sí La has cagao, pequeño La has cagao Sí, sí, sí Saluda a tu puente, troll Papito Está claro que siempre funciona Si no tiras una TNT Lanzas flechas Bolas Lo que quieras Pero se queda ahí atrapado Y no le da tiempo a reaccionar O sea, si eres un poco rápido Está muerto Así que Ha sido brutal, ¿eh? ¡Ah, no! Manitas arriba Espero que os haya gustado Un saludo Y nos vemos con más vídeos Hasta la próxima, gente Vótame like ¡Vamos!